hola gente utama con un nuevo vídeo para este canal crack hoy les traigo la reacción al tema del lead kill a california que es un lead kill a su mejor tema vamos a ver qué onda con lead kill vamos a ver que este tema sacó y eso y camperuski nomás porque hace un frío de la mierda y eso estamos 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 nice el tema que ya empezó en cambio a poner son 7 20 7 20 y 80 no tenía un wifi no también aunque tenga los billetes de 100 no aportes de que brilla en mí que me están explotando en el aire es que me está volviendo loco en verdad y se que ando perdido o de no es tan fácil manejar la fe pero te miro desde los 16 no me encanta no puedo sacar de acá es aquel que me está volviendo loco en verdad aprendí a volar voy directo a california no supe más nada a que me dijo el obvio es hora de borrar tu chica de mi memoria esta triste es más fácil en first class que aprendí a volar voy directo a california no supe más nada es a que me dijo el obvio es hora de borrar tu chica de mi memoria esta triste es más fácil en first class 4 y tengo hay más y no entre el desorden encontré tus cosas en mi reto un anillo adoro dentro de mí Jordan retro, aunque yo lo veo como excusa pa'l reencuentro Antes de llamarte me arrepiento y pienso si dices que no, no My man, siento al lado, giras, shows, perdiendo el condón Butterfly, 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 girl Sube más, sube más, sube más, girl Antes te gustaba que te compres cartier y lo que te pongo sin nada Estaba preparado pa' la tricoteque Como pa' la tricoteque, aunque todavía no te ubico Sí Sí Demo Demo Aprendi a volar, voy directo a California No sube más nada de la que me dijo el obvio Es hora de borrar, tú chicas en mi memoria Es la tristeza es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No sube más nada de la que me dijo el obvio Hora de borrar, tú chicas en mi memoria Es la tristeza es más fácil en first class Que tema, boludo Escuchen la base, amigo No sube más nada de la que me dijo el obvio No sube más nada de la que me dijo el obvio No sube más nada de la que me dijo el obvio No sube más nada de la que me dijo el obvio Y en segundo lugar de la que me dijo el obvio Es la que me dijo el obvio No sube más algo más nada de el obvio Ya sé porque yo creo que es un mejor tema Aunque a mí me gusta más Buffon, ¿verdad? Pero bueno, cada quien con sus gustos Espero que te haya gustado el video Deja tu like, tu suscripción Y esta mira se ve ya todo el video mío, guácala Bueno, tu like y tu suscripción así me ayudan a llegar a la meta de suscriptores Y me ayudan a que esto crezca y eso Nos vemos en otro video y gracias Y ya sé que soy una mala influencia Sabo que yo no me muero por ti Y la de nosotros no es como yo piensa